El Poemario de la Fira del Libre de Valencia Se trata de Hablándole al Silencio, que lo ha escrito Virgilio Fuelo y ha sido editado por los libros. Virgilio, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. El Poemario, ¿qué quieres transmitir con Hablándole al Silencio? Pues es un poco resumen de lo que ha sido vivido. ¿De alguna manera podemos decir que es una autobiografía lírica? Más o menos, en recuerdos y en hechos, más o menos, sí. Es decir, que no tienes una temática concreta, sino que vas tomando tu propia experiencia para darle forma de poesía. De hecho, el libro, que se titula Hablándole al Silencio, está escrito en varios apartados, de mi pueblo, por ejemplo, de la vida, de la muerte, del deseo. Bueno, es tu primer poemario publicado, pero no has empezado a escribir poesía, ¿ahora? No. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, desde los 12 años que estoy escribiendo. ¿Y qué se siente cuando, después de tantos años de escribir, de leer también, tienes en formato físico ya tus creaciones, en formato editado, en este libro, en este caso? Pues una gran satisfacción. La verdad es que no tenía pensado publicar, porque yo quería pulir muy bien todas las técnicas de la poesía. Y gracias a Olé Libros, que es un librero extraordinario, gracias a eso, pues nos ha hecho, me lo ofreció y lo hice. Y ahora que has publicado ya este debut, ¿tenemos alguna cosa más preparada? Sí, tengo muchas cosas escritas. Pero ya pensando en darle forma de libro, definitivamente. Todavía no, porque tengo muchos poemas, tengo que clasificar y tengo que ordenar, tengo un comienzo de novela también escrito. Y de momento voy a centrarme en este libro y después ya... Sí, después a cultivar otros géneros. La poesía no la dejaré, nunca. Pues esperemos que sigas por el camino de la literatura, buscando otros géneros y teniendo mucho éxito, como el que te deseamos. Virgilio Fuero, Hablando del Silencio, publicado por el libro. Muchas gracias por haber presentado el libro. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.